Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols TV Jollería y relojería y hoy os voy a presentar esta maravilla de Oris, un nuevo Oris Big Crown Bronze Pointer Date ahí veis el día del mes, el día número 4 con esa indicación de pointer tan característica de este reloj Oris, que es esa firma de diseño que tiene Oris con su Pointer Date y un pilar de sus colecciones desde 1938, en 1938 inventaron esta manera de dar el día del mes y bueno este reloj es muy característico de la marca y en este caso estamos viendo una caja muy bonita cepillada, preciosa, acabada en bronce macizo, este material que está tan de moda en los últimos tiempos y que también han sacado un nuevo reloj Holstein, edición especial de 250 piezas que estaréis viendo en estos momentos y bueno este material simboliza de alguna manera el valor eterno de este modelo y a mí es un material que me gusta muchísimo en las cajas porque lo que hace básicamente es que va envejeciendo envejece con la oxidación, va cogiendo tonos verdes y esas platinas que van a depender de nosotros mismos de nuestro sudor, de nuestro estilo de vida vamos a darle cuerda a este precioso Pointer Date en bronce una caja que lo que hace al final, ahí lo veis en movimiento, este reloj Swiss Made por supuesto con una esfera muy bonita en ese toque marrón que le queda súper bien al bronce y que como decía el bronce hace de todos los relojes, relojes completamente únicos porque van a envejecer con nuestro sudor, con nuestro estilo de vida cada uno será completamente diferente y por eso y porque el bronce en ocasiones puede que no sea tan hipolergénico pues en la parte de atrás viene el movimiento visto con el cristal de zafiro y con la parte de atrás de la caja en acero para que no esté tanto en contacto con la piel la parte de adelante también vamos a ver ese cristal de zafiro con un toque bombe una esfera muy 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 bonita, especial Brick Crown Automatic no vemos muchos relojes con este color de esfera y es una esfera diferente y que nos va a hacer únicos la correa también así con un toque militar la hebilla también por supuesto en bronce y este para quien lo quiera buscar, si le está gustando mucho es el referencia 017547741-3166-0752074BR muy complicado de decirlo, lo tenéis aquí en las colecciones o en el link que tenéis aquí arriba, lo vais a poder ver es el Oris Big Crown 40 milímetros o 1,575 pulgadas en bronce con el remonte automático y con esa fecha de pointer date la esfera de color castaña, le llaman castaña y bueno, esta correa de piel y viene con un conjunto de una bolsa de viaje muy especial me gustaría saber qué opináis y antes de terminar me voy a probar cómo queda este reloj en la muñeca para que veáis cómo queda, es un espectáculo con un tamaño 40 milímetros que me encanta, muy bonito, un color diferente un reloj diferente que nos hace únicos y que está muy muy bien de precio estamos hablando de un reloj de 1.900 euros de venta al público y que bueno, que me encanta, la verdad es que me encanta ¿Qué opináis vosotros? me gustaría saber qué opináis si tenéis cualquier duda dejarlo aquí abajo en comentarios si os ha gustado este reloj por favor darle a like compartir este vídeo y suscribiros a nuestro canal para cualquier otra cosa tenéis el link en la información y aquí arriba también de toda la información sobre este reloj Oris hasta el próximo vídeo amigos y larga vida a la relojería nicolstv3w.nicolz.es